Los 6 mejores productos de belleza, descubre la elegancia de la terracota mask de Adolfo Domínguez. Me encanta el Adolfo Domínguez Agua Fresca de Rosas Blancas et 60 ml es una fragancia muy suave y fresca, ideal para usar en el día a día. El aroma a rosas es muy delicado, y se combina perfectamente con notas florales y cítricas, lo que la hace muy agradable y femenina. La presentación es sencilla, pero elegante, con un frasco de vidrio transparente y un tapón plateado. La duración es buena y no es invasiva, lo que la hace ideal para usar en el trabajo o en reuniones sociales. Lo recomiendo totalmente para aquellas mujeres que buscan una fragancia suave y fresca para el día a día. Me encanta el nuevo 4711 marca registrada original de Au de Cologne y Floral Collection, Magnolia. Esta reinterpretación floral de su icónica fragancia es simplemente impresionante. La mezcla de notas florales en esta fragancia es femenina y seductora, y el atomizador natural de 100 ml garantiza que siempre tenga suficiente para usar. Lo he estado usando todos los días desde que lo recibí, y he recibido muchos cumplidos por lo bien que huele. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier mujer que busque una nueva fragancia floral que sea fresca y duradera. Prueba esta agua de colonia y no te arrepentirás. Me encanta el Adolfo Domínguez Agua Fresca de Gardenia Masquette, Vapo 120 Ml, es una fragancia suave y delicada que dura todo el día. El aroma es dulce pero no empalagoso, lo que lo convierte en un gran perfume para usar tanto durante el día como por la noche. El frasco tiene un diseño elegante y moderno, lo que lo hace perfecto para cualquier ocasión. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquiera que esté buscando una nueva fragancia para agregar a su colección. Me encanta el perfume de Adolfo Domínguez. La fragancia de iris y vainilla hace que me sienta muy femenina y sofisticada. La botella es elegante y fácil de llevar en cualquier bolso. La duración es buena, me dura todo el día. Lo uso para ocasiones especiales o para dar un toque diferente en mi día a día. Lo recomiendo para aquellas mujeres que buscan una fragancia dulce y suave, pero a la vez elegante y sofisticada. Un acierto total para mí. Me he enamorado del perfume Nude Masked, bajo 60 Ml. La fragancia es suave y delicada, ideal para usar a diario. Tiene un aroma fresco y limpio que se mantiene durante todo el día. Además, el frasco es muy elegante y sofisticado, perfecto para decorar mi tocador. Definitivamente, recomiendo este perfume a todas las mujeres que buscan una fragancia que las haga sentir frescas y hermosas todo el día. No se lo pierdan. Acabo de probar el perfume Terracotta Masked, va por 60 Ml y debo decir que me ha encantado. Su aroma es intenso y duradero, con notas cálidas y amaderadas perfectas para una noche especial. Es un perfume perfecto para mujeres seguras de sí mismas y con personalidad. El frasco es elegante y sofisticado, lo que lo convierte en un regalo ideal para cualquier ocasión. Definitivamente, Terracotta Masked se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos y lo recomiendo 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.